Uno. Es la una y media. Es la una y media. Dos. Son las diez. Son las diez. Tres. Son las once y cinco. Son las once y cinco. Cuatro. Son las doce. Son las doce. Cinco. Son las seis y media. Son las seis y media. Seis. Son las siete y cuarenta y cinco. Son las siete y cuarenta y cinco. Siete. Son las nueve y veinte. Son las nueve y veinte. Ocho. Son las tres y treinta y cinco. Son las tres y treinta y cinco. Son las nueve y veinte. 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 Gracias por ver el video.